Por su esposo está detenido y por su problema en la columna, ella ya nos soportaba. Entonces, tuvimos que abordar, pero además sin embargo vamos más firme que no. Vamos a seguir hasta que este dictador nos suelte a nuestros presos. Quiere paz que nos dé a nuestros presos. Si no, le vamos a hacer la vida de cuadrito. Así como nos hizo él, nos torturó, nos mandó a amenazar, nos echaban porquería. Pero eso no nos quitó nuestra fe. Claro, fíjate, yo me sumé con ella desde la mañana a la iglesia de San Miguel. Y esto fue un asedio terrible, vergonzoso para el régimen, porque daría vergüenza cualquier régimen enfrentar a un grupo de mujeres que estaban decididas a hacer una huelga de hambre por sus presos políticos, para la liberación de sus presos políticos. Y esto no lo concibe en ningún estado, en ningún país, ¿verdad? La libertad de expresión, la libertad de culto no sirve en Nicaragua, porque una iglesia fue asedida desde las nueve de la mañana del jueves anterior hasta el día de hoy. Son nueve días, el día de hoy, es que tuvimos expuestas a todo. Llegaban gente civil a amenazarnos, si tiraban y nos amenazaron de muerte. Que si salíamos, nosotros no podíamos ni siquiera asomarnos por la ventana. Nosotros mantuvimos la iglesia cerrada completamente porque teníamos agresiones de ellos. La verdad es que nosotros estábamos viendo la situación de cómo se descompensaba al sacerdote y eran varios días los que ya teníamos con él y él no tenía alimentación. Y él necesita, para poder mantener la diabetes, él tiene que estar alimentado con una dieta. Y él no estaba en la huelga. Él era nada más un representante de la iglesia allí, que nos estaba apoyando. Pero, al ver nosotros la situación en que se encontraba el sacerdote, decidimos. Fue el consenso, nos reunimos y dijimos, no podemos dejar al sacerdote. Porque aquí hay fuerza. Y en cualquiera de estas mujeres que estaban aquí hay fuerza. Y hay coraje para mantener. Hubiéramos, hubiéramos aguantado lo suficiente. Pero es, pero por el sacerdote nosotros dijimos, no. Porque ellos se reían y en la calle nos decían que hasta que sintieran el tufo muerto, iban a gozarse todos. Que íbamos a salir de ahí muertas. Y entonces, todos los días era esa amenaza. Y ya está muriendo. Y nos pasaban los alimentos cerca. Cuando ellos les llevaban en la canineta, pasaban los alimentos cerca de la venta. Y nosotros sintiéramos el olor a conmigo. Hasta llegaron a tal punto de llegar a amenazarnos por nuestros familiares. Llegaron a intimidar a nuestros familiares para que fueran a sacarnos. No había, amenazaron a nuestras familias. Y a ellas le llevaron a la casa. De que la casa de ella está siendo asediada. En su casa. Está siendo asediada. De masaje. Quisiera que me explicara si esto fue en labor intimidatoria. Te amenazaron con hacerle algo a tu familia. O cuál fue la situación. Sí, me llevaron a una persona, a mi pareja. Me llevaron a mi pareja. Me la pusieron en la puerta de la entrada de la casa cural. No solo a ella. Llevaron también a otros familiares. Con el... Donde asediarnos. Y para poder salir. Golpeaban la puerta y decían salgan. No les van a hacer nada. Pero claro, ellas estaban asediadas por la policía. La policía les estaba dando órdenes. Que nos dijeran eso. Para poder salir. En un momento dado, pues, no salimos. Porque sabíamos que era una trampa. Y estaban utilizando a nuestros familiares para que nos entregáramos. Pero no eran nosotros. Querían ellos que abriéramos la puerta para que pudieran entrar y poder ingresar. Y lo que querían era el padre. Era el padre. Querían sacar al padre. Sí. ¿Cuál fue el peor momento que vos consideras que viviste? Estando dentro. Pese a que vos no eras parte de la huelga de hambre que se estaba convocando y que se estaba viviendo en esos momentos. Claro, yo quedé encerrada en la iglesia con las madres. Yo llegué realmente porque hacen un reportaje igual a una página. Y, bueno, quedé encerrada. Pero igual, soy autoconvocada y soy exiliada. Y fue lo más duro fue... Las noches. Las noches. Sentir que llegaban a las 5 de la tarde y no podíamos encerrarnos en algo... O sea, es que es algo inexplicable. ¿Tuviste temor en esos momentos de morir entonces? Sí. ¿Por qué los paramilitares nos asediaban? Era mucho asedio. No golpeaban las puertas. No hacían proverbios. O sea, eran muchas cosas. No dormíamos. Hacíamos turno para cuidar. Las madres quedaban en iglesia durmiendo. Yo quedaba con... Estos tres más que también quedaban conmigo, la doctora Yonarki y Marlon Howard. Quedábamos dentro de la casa rural cuidando al padre. Hacíamos rondas. Nos mandaron un dron en la madrugada. Casualmente antiguo, parece que andaban borrachos. No sé. Los paramilitares empezaron a golpear la puerta. Ahí patearon la puerta de la entrada principal. Tuvimos que cerrarla con la banca. Era un momento de nerviosismo porque nos decían que iban a entrar, que iban a entrar. Se tomaron la casa vecina y nos decían cosas. Y aún hacían 80 años que no tienen nada que ver todo esto. Se tomaron la casa. Se dieron completamente a toda la cuadra. A toda la cuadra. Y lo más que a mí me dolió es ver al padre que nos decía, fuerza, fuerza. Yo no me doblego. Y oigo a ustedes hasta el final. Pero realmente decidimos salir con la salud de él. No porque queríamos dejar la lucha, sino que es por su salud. Y lo más doloroso fue las noches. Porque sabíamos que podían ingresar. Eran noches de terror prácticamente. No había agua, no había luz, no había comunicación total. No nos podemos bañar. Los nueve días no hubo agua ni luz. Sí. Nosotros cuando acordaron el agua, ayer ocho días, logramos recoger un poco en recipientes. Lo que pudimos hacer con suero y todo eso. El padre ya no tenía ya su leche, no tenía lo que era la insulina, no tenía su avena, no podíamos nosotros arriesgar más la vida del padre. Pero nosotros estábamos firmes en continuar la lucha. Pero no podíamos realmente por su salud. Y él, hoy que nos sentamos, dijimos, es por usted. Y él dijo, pues, está bien lo que ustedes decidan. Porque él es lo que él decía. ¿Y el padre fue el que negoció que salieran? ¿Habló con otros sacerdotes? ¿Habló con el nuncio? ¿Con quién habló? Primero fueron las madres de los precios políticos que se pusieron en contacto con una persona que estaba en toda la UNAV. Y ahí empezó. Entonces, después, él hizo todas las vueltas afuera. No sabemos muy bien qué fue lo que hizo. Cuando solamente en la tarde logró hablar al padre conde, con el padre Bismar, para ver si él también se quería ir o si era solo las madres. Entonces, digo que sí, que no íbamos todos. Ya se sentía descompensable. ¿Y la iglesia? ¿Quién quedó en la iglesia? ¿Lograron? Quedó cerrada. ¿Quedó cerrada? Sí. Muchísimas gracias. Sí, ese día hasta lo tengo entendido. Ok.